El secretario general de Podemos en Euskadi, Lander Martínez. Egunon, ¿qué esperan ustedes de Pedro Sánchez? Bueno, lo que esperamos principalmente es que cumpla con el mandato recibido de la ciudadanía y con las promesas que él mismo ha hecho en su moción de censura y en los días posteriores. Al final, es verdad que hemos visto como de primeras ha empezado con una serie de gestos. Hay una victoria del movimiento feminista clara en la conformación del nuevo gobierno en la cual hay no solo más mujeres que hombres, sino también estas personas están en lugares de peso, en aquellas ministerias que se consideraban duros. Sobre todo la política económica, existe una oportunidad de hacer política de otra manera. Pero tampoco hay que soslayar que estamos acostumbrados a que el PSOE muchas veces acabe haciendo lo contrario de lo que ha planteado en un principio. Y ahí tendremos que ver cómo interpreta Sánchez la realidad actual. Al fin y al cabo, tiene un gobierno que es de clara inspiración zapaterista, yo creo, del anterior, del gobierno de 2004. Pero yo espero que entienda también Pedro Sánchez que las demandas que tienen en este momento la actual ciudadanía no tienen nada que ver con las demandas que había en 2004. Y también, si analizamos un poquito el gobierno, no puedo pasar de largo sin criticar el nombramiento de Garand de Marlaska. Ahí creo que hay un no entendimiento de lo que sucedió con el 15M, de las demandas de libertades que vienen por parte de la ciudadanía. Este señor, además de muchísimas cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con tortura, también procesó, hizo un voto particular para imputar a 10 detenidos en Rodeal Congreso en 2013. Creo que no es la mejor persona para iniciar un camino de recuperar todas esas libertades civiles que hemos ido perdiendo por el camino. Y tampoco hay que dejar de lado que las ministras que se encargan de los asuntos económicos pues tienen el visto bueno desde el primer momento de Bruselas. Y una de las cuestiones que hay que revertir es la política económica que nos ha llevado a donde estamos a día de hoy. Yñigo de Rejón dice que hay que ayudar a este gobierno y Pablo Iglesias que el gobierno se ha hecho para contentar al PP y a Ciudadanos. ¿Quién de los dos se acerca más a lo que usted piensa? Yo es que creo que ninguna de las posturas son contradictorias. Yo creo que este gobierno obtendrá día a día nuestro apoyo con sus iniciativas. Es decir, no voy a empezar desde ya a juzgar su acción porque todavía no he visto cuál es su plan de gobierno y creo que merece una oportunidad, no 100 días, pero por lo menos sí unos cuantos días. Y cada vez que este gobierno mire al PP y a Ciudadanos perderá un poquito de nuestro apoyo pero cada vez que este gobierno presente una iniciativa o acoja una iniciativa de Unidos Podemos que tenga que ver con la mejora política y social o de nuestros derechos y libertades pues tendrá la mano atendida de Unidos Podemos. O sea que le van a hacer marcaje. Yo no le llamaría a un marcaje. Yo creo que es la posición normal que tiene que tener Unidos Podemos en el Parlamento. Unidos Podemos no está en el gobierno. Pero Unidos Podemos tiene claro que ha apoyado una moción de censura para que lleguen una serie de cambios sociales y políticos a este país y que hay un gobierno que si toma unas posiciones razonables va a tener la oportunidad de sacar esos cambios políticos y sociales adelante pero que eso no quita el que Unidos Podemos tenga la mano atendida para llegar a una serie de cambios políticos y sociales o iniciativas a hablar de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles a hablar de una derogación de la reforma laboral a hablar de una serie de cuestiones que tienen bastante urgencia eso no quita para que cuando el gobierno mire a otro lado a ese PP y Ciudadanos nosotros tengamos o ni nosotras tengamos que estar en silencio también tendremos que criticar cuando creamos que el gobierno no toma el buen camino pero siempre de una manera constructiva e intentando dejar claro que hay un camino mejor y que hay que revertir una serie de inercias que se daban en el pasado con los gobiernos de Mariano Rajoy. La cuestión es que ustedes están ahora en un eje de mayoría alternativa que ha llevado a Pedro Sánchez al gobierno con el PNV y con el PSOE ¿Tiene sentido por lo tanto que ustedes sigan haciendo oposición en Euskadi a un gobierno del PNV y del PSOE? A mí me parece muy aventurado plantear que en el Estado en este momento hay un eje conformado y para eso primero ojalá fueran mucho más firmes los votos que tiene Pedro Sánchez pero a día de hoy el gobierno de Pedro Sánchez tiene 84 votos oportunidades de conseguir muchos más las tiene, desde luego, sin duda alguna pero a día de hoy tiene 84 y luego también yo creo que hay que analizar el papel del PNV en todo esto y el PNV no demos por hecho que ha votado una moción de censura porque es su nuevo proyecto político en el Estado El PNV tenía varias razones para hacerlo y muchas de ellas tácticas estratégicas Son meses que lo llevan pasando bastante mal con la calle contestando a sus políticas con una serie de decisiones contradictorias y una semana antes de votar la moción de censura aprobaron unos presupuestos del Partido Popular porque su proyecto para esta legislatura en el Congreso era que el Partido Popular continuara en el poder de hecho, hasta que Unidas Podemos no puso sobre la mesa que si Pedro Sánchez no sacaba la moción de censura se plantearía otra moción de censura para convocar elecciones el PNV no dio su paso definitivo porque ese es un escenario que les aterra el de un adelanto electoral que les quitase toda la capacidad de influencia que tiene el Estado por lo tanto los primeros que tienen que aclarar cuál va a ser su relación son Pedro Sánchez y Andoni Ortúzar es decir, lo que hagan ellos queda entre ellos y mientras tanto por tanto, si no hay entente en el Estado menos sentido tiene que la haya en Euskadi es más a día de hoy tenemos un gobierno más débil del Dakar Urcullu y tendremos que ver cuál es el camino que toma y hacia dónde mira pero es muy difícil recuperar o reconstruir una serie de puentes sobre todo en lo social cuando te has dedicado dos años a romper o no a facilitar el camino a los acuerdos sociales pues tomando una línea política que te la ha marcado el Partido Popular marcando una agenda de reforma fiscal con rebaja de impuestos a los ricos una reforma de la RGI que tiene más del PP que del gobierno apoyarse en el Partido Popular para los presupuestos recorte de un millón en políticas de igualdad yo creo que de hecho si en este momento la posición más firme que tiene el PNV aquí es el Carrequín Podemos o sea que lo que pasa en Madrid se queda en Madrid no solo es que lo que pasa en Madrid se queda en Madrid que evidentemente son dos planos diferentes porque el PNV está en dos posiciones muy diferentes sino que todavía falta mucho por desarrollar y falta por ver cuál va a ser el papel que va a jugar realmente el Partido Nacionalista Vasco en Madrid yo creo que lo primero como he dicho es algo que tiene que aclarar Pedro Sánchez y Andónio Ortuzar Cadena de Gure Escudago miles y miles de personas ayer depositando ante el Parlamento una reclamación que se les tenga en cuenta hubo cargos políticos relevantes del Carrequín Podemos el mensaje de ayer ¿qué significa para usted señor Martínez? Bueno yo desde luego lo de ayer lo primero como lo veo es con normalidad y con todo el respeto que nos puede conferir Gure Escudago como movimiento social que es la primera interpretación que hago es que evidentemente la sociedad vasca está movilizada como hemos visto en los últimos meses se movilizó el 8 de marzo se movilizó con los pensionistas a estos niveles también y se movilizó por el derecho a decidir por lo tanto pues evidentemente nos toca escuchar este tipo de demandas nosotros como el Carrequín Podemos tenemos una estrategia un planteamiento diferente sobre lo que tiene que ser el derecho a decidir pero llevamos poniendo encima de la mesa cada semana cuál es nuestra forma que es en forma de ley de claridad en forma de acuerdo entre vascos y vascas primeramente porque al fin si algo hemos visto en las últimas semanas es que el primer problema lo tenemos en casa que es donde lo tenemos que arreglar y yo creo que ahí ahí queda no iría más allá Usted fue el primero que hace meses advirtió del peligro de bloqueo en la ponencia de autogobierno a la que ayer Gure Escudagó se dirigía la ponencia no se ha bloqueado pero de momento avanza con acuerdos solo entre el PNV y E.H. los demás se mantienen al margen o presentan votos particulares ¿qué futuro le ve a esa ponencia? Mire yo tengo la esperanza de que en los próximos temas tenemos ahora la cuestión competencial los poderes del País Vasco cuestión territorial derechos sociales evidentemente igualdad tengo la desde luego el Carrequim Podemos tiene la vocación de llegar a acuerdos a que se consigan los acuerdos amplios que no se pudieron conseguir en el título preliminar y en el preámbulo y avanzar en este sentido evidentemente esto no es gratis esto es si entendemos que tenemos que construir una serie de documentos una serie de elementos que luego se van a trasladar a un texto articulado que entienden a la sociedad vasca como una sociedad plural que entienden que no solo hay una visión de Euskadi y que entienden que los derechos sociales y nuestra la proteger el blindaje de nuestros derechos es prácticamente la columna vertebral y la la razón de ser de este estatuto y eso es lo que ponemos en la mesa día a día también yo voy a ser claro queda mucho tiempo de proceso de estatuto es verdad que la ponencia a la ponencia no le queda mucho tiempo porque cuando acabemos los trabajos esto ya va a trabajarse en un grupo de personas que desarrollaran un texto articulado cogiendo los elementos que cada uno ha puesto sobre la mesa y luego podremos trabajar el texto legal cuando toque y ahí volveremos a tener una serie de debates que entiendo que acercarán más el estatuto o el futuro estatuto a lo que la ciudadanía quiere y yo creo que ahí además el Carrequín Podemos plantea una posición que podría ser acogida por una mayoría de vascos y vascas que entiende que lo territorial evidentemente requiere unas soluciones y nosotros ponemos un mecanismo legal y bilateral para ello que entiende que los derechos sociales tienen que estar blindados y que tienen que tener una protección desde arriba desde el estatuto para luego poder desarrollar leyes que nos protejan indiferentemente del gobierno que esté en el poder que necesitan un estatuto que garantice que esto es un país plural y que todas las identidades son respetadas y viven cómodamente aquí y todos esos elementos que yo creo que a la larga podrían costar una búsqueda y mejor ustedes llevaron ante notario los nombres de los que creían o de los que sabían que se iban a sacar una plaza en la oferta pública de Osakidecha si lo sabían además de ir al notario ¿por qué no avisaron a Osakidecha para evitarlo? porque necesitábamos bueno ayer había una entrevista a una persona de Osakidecha que es principalmente quien tendría que haber llevado esto y lo primero que decía no lo hicimos porque temíamos represalias pero lo segundo también porque a nosotros se nos pide una cosa necesitamos indicios nosotros tenemos indicios que necesitamos que sean pruebas judiciales y un acta notarial es una prueba judicial y hasta que hasta que no sucede el hecho y se contrasta con un acta notarial no hay una prueba judicial solo hay un indicio que puede quedar en nada si tú pones una queja en Osakidecha que es más esto ha sido un proceso largo esto no es que yo un día cojo y se me ocurren unos nombres y voy a entregar una data notarial previamente las personas organizadas que ya han detectado esta cuestión en Osakidecha ya han hablado con Osakidecha ya hablaron con la fiscalía que les dijo que con los indicios no tenían nada que hacer ya hablaron con el Arteco que les dijo que no tenía nada que hacer y que ahora ha vuelto a abrir una investigación pero en el momento no tenía más que indicios y no había nada que ello y estas personas plantean nosotros necesitamos una prueba judicial que nos permita ir a los tribunales más tarde y también porque entendemos que hay una denuncia política y pública que hay que hacer de un sistema que pueda afectar mucho al servicio público de salud pero Podemos sabía quiénes iban a aprobar o a quiénes se les iban a dar los exámenes Podemos sabía quiénes iban a aprobar quiénes iban a sacar la plaza porque se les iban a dar los exámenes y tienen pruebas de que se les ha dado bueno pues ahí está el análisis estadístico que se hace en el cual tienes una serie de especialidades que tienes por ejemplo en la que nosotros entregamos a notario no sólo adivinamos quiénes adivinamos entre comillas lo digo quiénes van a sacar la plaza sino en qué hospital la van a sacar la plaza en qué orden van a obtener la plaza y además que sólo son esas personas las que van a aprobar el examen hay unos análisis estadísticos muy significativos en los que en la especialidad hay 22 plazas y se obtienen 22 las obtienen 22 personas con una puntuación prácticamente entre 90 y 100 y el resto de los examinados tienen una puntuación de 50 de 40 o incluso no aprueban y así sucesivamente lo cual deja en evidencia que hay una diferencia muy notoria entre quienes obtienen la plaza y quienes no la obtienen esto no puede suceder esto está lo que más nos ha sorprendido de todo esto es que no hacemos más que recibir mensajes llamadas de personas que nos dicen que esto lleva pasando toda la vida que esto es algo habitual y que hay tanta gente que sabe que estudiando no va a poder promocionarse nos ha aquí hecha doctores y doctoras que se van a la a la a la medicina privada y eso lo que hace es dañar mucho a nuestro sistema de salud y esto no sólo lo digo como como Secretario General de Podemos Euskadi lo digo también como usuario incondicional de Osaki de Echa no podemos perder nuestro mejor talento déjame que rebobine adivinaron o sabían que les iban a dar los exámenes adivinamos porque sabíamos que les iban a dar los exámenes si no supiéramos eso no habríamos adivinado nada ya como he dicho esto es un sistema ya muy trillado hablaron de corrupción de amigotes ¿quién es el corrupto? el corrupto es quien entrega el examen sin duda el corrupto en este caso es una serie de personas algunos y voy a decir algunos porque por suerte la mayoría de las personas que trabajan en Osaki son honestas que son jefes de servicio en los hospitales que entregan los exámenes ¿con qué criterios? pues generalmente con criterios de personas que trabajan en el mismo hospital en el mismo centro en el que esas personas van a obtener la especialización esto es personas con las que vienen trabajando anteriormente y con las que han tenido una relación o si ya entramos un poquito a malas lenguas pues personas que han aceptado sin discusión el criterio marcado ¿y hay responsabilidades políticas? por supuesto que hay responsabilidades políticas estamos hablando el que el máximo responsable de todo esto es el consejero John Darpon John Darpon es el consejero de salud bajo el cual está Osaki Decha el consejero John Darpon nombra una serie de altos cargos que dirigen Osaki Decha y John Darpon que es quien monitoriza a los dirigentes de Osaki Decha a que hagan buen trabajo y a que en el caso de hacer unas opes muy necesarias y que generan un empleo público necesario para mucha gente tienen que ser indudablemente limpias cosas como estas no suceden de la nada si esto se sabe si la gente que trabaja en un hospital es capaz de decir quién va a obtener la plaza si hay gente que te dice no voy a estudiar porque ya sé quién va a obtener la plaza a ciertas quién lo va a hacer eeeh 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 el propio John Darpon el otro en el parlamento dice lo primero que le pedimos a Osaki Decha cuando van a organizar es por favor que sean unas opes limpias o sea ya sabes que anteriormente no había habido opes limpias pues algo sabes hay que establecer unos mecanismos de control que garanticen que la igualdad de oportunidades está reflejada en esas opes y el primero que tiene que demandar y exigir y garantizar que esos mecanismos del control están ahí es el consejero de salud debe dimitir yo de momento no voy a plantear nada en esos términos creo que queda un camino por delante para esclarecer todo lo que ha sucedido el otro día compareció en el parlamento no me gustó su comparecencia creo que los problemas no se resuelven atacando a la oposición creo que los problemas se resuelven con humildad y respondiendo a las preguntas que se te hacen quedan todavía que comparezca en el parlamento la directora Osaquiditsa y el director de recursos humanos para que nos expliquen también cómo ha sido toda la organización de las opes queda la investigación del anarteco queda la investigación de la fiscalía y yo creo que las responsabilidades políticas finales se piden cuando tenemos resultados finales Lander Martínez le agradezco que haya estado con nosotros esta mañana